Pero eso fue ayer y estaba todo en orden. O sea, ¿entendés? Eh, perdón. Antonio, el médico con el resultado de los estudios. Ah, doctor. Antonio, esto es importante. Sí, esto también es importante. Vamos al estudio. ¿Pasar avanzando? Sí, yo voy. Gracias, doctor, por venir. Bueno, lo escucho. ¿Los estudios qué dicen? ¿Qué descubrieron? No, Lissandrón, vos no me vas a dejar otra vez. Así nomás. Eso es una basura. Eso es la peor basura que conocí en mi vida. No tenés nada. Absolutamente nada. Estás más sana que nunca. Eso dicen los estudios. Mentiste. Nos mentiste a todos.